Oigan pues que les cuento que el día de ayer estuvimos allá en el nuevo teatro libanés con esta puesta en escena 100 metros cuadrados o inconveniente con dos mujeres así gigantes con una experiencia enorme que de verdad esta noche fue mágica por toda esa experiencia que se llenó el escenario Ana Karina Guevara y por supuesto también la grandiosísima Jacqueline Andere dos mujeres que dejan todo el escenario que te comparten una obra que te llena de emociones alegría, tristeza, suspenso y también te sientes identificado así es se imaginan el poder comprar un departamento que esté a bajo precio que tenga gran amplitud, luz y una hermosa vista pero va a tener un inconveniente Lola la dueña deberá vivir en él hasta el día de su fallecimiento entonces estas dos mujeres tendrán que compartir este lugar interesante hubo alfombra roja por supuesto una gran pasarela de estrellas y aquí compartimos parte de lo que pues daban a conocer a Vámonos de Vagos por supuesto yo soy ratoncito de teatro es mi máximo en la vida tanto arriba de las tablas como abajo yo soy fan y siempre que puedo me doy mis escapadas y por supuesto que apoyar en este maravilloso estreno porque estamos en tiempos muy complicados para los espectáculos y creo que el teatro depende 100% del público entonces quería estar aquí para apoyar y para poder pues también ayudar a este por medio de mis redes sociales o como yo pueda animar a que la gente venga a ver esta obra que promete estar espectacular venir a ver a estas magníficas dos actrices empezando por mi comadre Jacqueline Anderes comadre mía en la vida real y Ana Karina Guevara que es una excelentísima actriz también y un chico muy talentoso, perdón ahorita se me fue el nombre de él y ya vine ayer, vine al ensayo general, echar ojo, echar ojo para, le dije a mi comadre Jacqueline le digo oye voy a ir al ensayo por cualquier detalle, no de actuación porque para eso tienes un director y tu profesionalismo está a prueba de todo, pero la ropita que a las mujeres nos interesa que a ver cómo te ves y el zapatito, el pelito entonces le di algunos tips de cosas que vi y ahorita vengo con la tijera bien recortada a ver si me hizo caso o me dio el aviso hace mucho tiempo que no veo a doña Jacqueline Anderes en el escenario yo creo que eso va a ser un regalo para todos y Ana Karina Guevara que es mi amiga entrañable y que además fue mi socia, produjimos juntas Sánchez Huerta y siempre me emociona mucho verla sobre el escenario porque como actriz la admiro muchísimo, me parece una mujer, me parece una gran actriz y pues yo creo que va a ser una delicia esta noche el teatro es yo creo que culturalmente hablando es algo que tendríamos que quedar en clases desde que los niños están chiquitos porque yo creo que es una de las cosas más hermosas que puede haber estar en contacto con estas grandes mentes, con estos grandes actores, con estas grandes piezas que son bárbaros, estos textos que vienen de hace tanto y que es un apapacho para el alma entonces hay que apoyar el teatro y reactivar los espectáculos que los necesitamos mucho yo estoy feliz, para mí es un día muy especial hoy regresar, verla regresar después de todo lo que todos hemos vivido la incertidumbre de si los teatros iban a abrir en algún momento si ya no iban a funcionar, si iba a haber salud para estar aquí como público, como prensa o como actor era para todos era, wow, era como que no sabíamos nada para mí hoy es un día increíble y ver a mi madre a su edad con esta fuerza, esta garra, esta disciplina y estas ganas de pisar un escenario es memorable amigos de Vámonos de Vagos, pues pudieron apreciar esta gran alfombra roja de una puesta en escena, 100 metros cuadrados por inconveniente aquí en el nuevo teatro libanés, dos grandes mujeres, dos grandes actrices Ana Karina Guevara y por supuesto Jacqueline Andere así que no se lo pierdan y nos vemos próximamente, ya lo saben, vámonos de Vagos 100 metros cuadrados o el inconveniente se estrenó el 3 de agosto del 2010 en el Festival Internacional de Teatro de San Javier en España 20 montajes que han hecho de esta puesta en escena y que llegó a México con la producción de Mejor Teatro y Morris Gilbert en asociación con Juan Manuel Caballé una puesta en escena que de verdad vas a salir con otra mentalidad por esta trama de la historia que te maneja y por esa forma de concluir esta grandiosa historia de viernes a domingo en el Teatro Nuevo Libanés y por supuesto les dejamos un poquito un poquito de esta magnífica historia 100 metros cuadrados o el inconveniente esto es Vámonos de Vagos gracias a Elena, a Morris, al buen Hugo por la invitación y nosotros continuamos con más muchísimas gracias de verdad te lo agradezco mucho tus palabras yo solo quiero decirles que es un placer haber estado con ustedes esta noche y yo siento que esto es como una celebración para mis 66 años trabajando muchas gracias muchísimas gracias intento que lo dedicarse a mi hija con todo mi amor con toda mi vida gracias 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 Carina gracias Mauricio gracias Manuel precioso Bueno, todos los guapos que están aquí. Muchas gracias a todos. ¿A cuántos minutos de espera te va a salir el metro cuadrado? ¿Vas a tener paciencia o vas a estar apurada por llegar a la meta? ¿Cómo lo estás haciendo esta mañana? Lola, si yo hice algún comentario que te... No, 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 no. Lo que pasa es que desde que llegaste, me estás tratando como si tuvieras seis años. Señora Lola, ¿se acuerda que tenemos que firmar la escritura? No, no, no. Yo no lo dije así. Escúchame a mi hija. Tengo, oh, sesenta y ocho años. Ya me están aumentando bien. O sea que yo ya vivía aquí cuando tu mamacita todavía estaba jugando con tus muñequitas. Así que te suplico infinitamente que no me trajes como si fuera una niñita. Y que no me des clases de educación a mí. No me gusta nada el tono que está tomando esta conversación. Y que si no quiere ir a la notaría, todavía está a tiempo. Nadie le obligó a poner en venta su departamento. Ay, ya no digas, pendeja. No, no, no. Es que no entiendo qué está haciendo. Hasta aquí llegué. Yo ya me voy. Ah, pues si sales por esa puerta, las dos vamos a perder algo que queremos. Así que piénsalo. Es que no tengo nada que pensar. Fue usted la que armó todo este numerito y me parece de pésimo gusto. Además, no tengo ni idea de por qué lo está haciendo. Porque me gustan las cosas claras, por eso. Y esto no estaba claro. Y ahora lo estamos aclarando. A ver, mira, yo quiero tu dinero para malgastarlo en lo mucho o poco que me quede de vida. Y tú quieres mi departamento para hacer una buena inversión cuando yo me muera. Pero quiero hacerte una preguntita. ¿Cuánto tiempo de vida me das? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo de vida me das? Ya, 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 ya. Te termina la pregunta. ¿Dos años? ¡Ay, sí! ¡Qué buena! O yo me daba menos. Bueno, y ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Seguimos adelante o bajamos el perro? No, no, seguimos.